bueno después de la cazada los sobres después de la estafa después del fallo los servidores para acceder a abrir tus sobres que ha guardado durante 20 días en la tienda no hay nada mejor que ir a relajarte bajo a jugar tu full champion para que te den más sobres nuevos y de repente la conexión está para que le den por culo mira la conexión como está tío vaya tela yo espero que esto lo cambien al fin de semana que lo amplíen el lunes o el martes porque esto creo que no lo vamos a comer durante todo el evento toti esta conexión la cosa es que juego un partido de división rival para probar y es que no hay forma de jugar y en división rival sin embargo es medio jugable no se puede jugar de todas maneras espectacular pero se puede jugar pero esto es infumable no te recomiendo jugar fútbol champions ni de broma vamos